El peso superpluma Johansen Álvarez, sobrino del campeón mundial de boxeo Saúl Canelo Álvarez, debutará como profesional el próximo mes de junio, así lo anunció su entrenador José Reynoso. El joven de 17 años, que ha ganado 24 combates como amateur, se prepara fuertemente para la contienda y aunque no conoce su rival, está mentalizado para hacer un buen debut. Johansen reconoció que ser familia del mejor boxeador del momento es una responsabilidad, pero se plantea escribir su propia historia sin compararse con su tío. Es una responsabilidad y estamos entrenando muy duro para seguir representando a los Álvarez como lo ha estado haciendo Saúl, como lo han hecho mis tíos en su momento. Canelo Álvarez posee las fajas de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo y el próximo mayo buscará el centro de la Organización Mundial ante el inglés Billy Joe Saunders.